¿Qué sabiduría es el carpintero? Y no están sus hermanas con nosotros, es decir, ¿de dónde se saca, de qué bolsillo se saca este lo que está haciendo, lo que está enseñando? Si conocemos su familia y es una familia de artesanos, un carpintero, con unos niños y con una madre, claro está. La pregunta en sí no sería mala, ¿verdad? Lo que pasa es, notemos bien, ¿qué pretenden los que están haciendo estas preguntas? Pretenden explicar que la prestidigitación que está haciendo Cristo la está sacando de bolsillos falsos, que tiene truco. Es decir, están diciendo, este hombre está haciendo unas cosas que no son propias de él. Él no tiene categoría para hacer lo que está haciendo. Están degradando al hombre, que es lo que hacemos casi todos. Ahora verán lo que sucede. Esto es lo importante. Pero no puede uno murmurar del vecino. Y no puede uno decir, pero si a este le huele todavía a la dehesa. Pero a este no, y no tenemos conciencia, ¿saben lo que pasa? Que es que estamos degradando al hombre, con lo cual estamos degradando al cristiano. ¿Y qué sucedió? Que mientras el pueblo hacía estas preguntas, viene lo siguiente. Se tropezaban con él, se escandalizaban de él. Es decir, que los contemporáneos de Jesús se dieron cuenta de que lo que Jesús hacía no respondía a su formación. Por lo tanto, no podía ser cosa de él. Había juego o truco. Y Jesús, que se enteró, les dijo, no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra. Bien. Y a continuación, añade Marcos el trallazo terrible, increíble. Y allí no pudo hacer ni un milagro. Primera consecuencia de la cristología. Cristo no pudo, no que no quiso, no pudo hacer milagros donde la gente se dedicaba a recortar las fronteras de lo humano. Uno diría, Cristo no hace milagros donde, bueno, donde se blasfema, donde se bebe, donde hay droga. No, no. Donde lo humano es degradado, Cristo se encuentra con las manos atadas. No puede hacer milagros. Un mundo que no conoce al hombre, un mundo que desconoce al hombre, o un mundo que dice que sabe quién es el hombre y sabe que el hombre es un enano, este mundo jamás verá milagros, porque los milagros nacen en la dignidad de la condición humana. Eso es cristología. Un hombre degradado no puede ser cristiano. Un hombre degradado no verá jamás milagros. Un hombre que tiene las tierras devastadas no verá jamás la presencia de Dios en ellas. Es fundamental. Es la revelación de Cristo. Y al revés. Donde el hombre crece, crecen milagros. Donde el hombre es digno, Dios se presenta. Donde el hombre está al tajo, trabajando, allí está el fin, el fin glorioso que todos esperamos. Es fundamental que lo sepamos. Por eso quisiera decir, queridos amigos, que después de cinco años, no caigamos en el error todavía hoy demasiado grande y corriente en el mundo de hacer entender o de entender nosotros que el cristianismo es algo añadido. Uno es hombre o no lo es, es igual. Uno es hombre, un enano, una ruina de hombre, un resentido, un pequeñajo. Le pintamos de cristiano y sale un cristiano. Maritén ya lo dijo muchas veces. Nosotros somos cristianos, somos paganos, pintados de cristiano. Lo que tenemos de cristiano es pintura, no mucho más. Y es verdad. Como llevamos dos millones de años de paganismo y dos mil años de cristianismo, no pasamos de un poco de pintura. Y de hecho, basta cualquier contratiempo, como muerte en Venecia, que llueva bien y se nos va toda la pintura. Se nos va toda la pintura. Hay cristianos que mientras las cosas van bien, son cristianos. Llueve un poco, se les despinta toda la cara. Si Dios fuera bueno, a mí no me pasaban estas cosas. Esto es de cristianos. Si Dios fuera bueno, los gobiernos del mundo serían un poco más sensatos. Esto es de cristianos. Si Dios fuera bueno, el Papa no viajaba tanto. ¿Qué tiene que ver todo esto con ser cristiano? Es decir, en esta primera parte, de esta primera parte, debemos entender bien este trallazo terrible de San Marcos, que es griego, pero que ve con luz muy clara. Ahora, donde lo humano es puesto a prueba y sometido a devastación o a poda, Cristo no puede hacer milagro ninguno. Entre los cristianos, los que se llaman cristianos, está siempre totalmente validado lo humano. Estimamos en su valor lo humano. Sabemos que cada vez que atornillamos, pellizcamos, sometemos, oprimimos, olvidamos o matamos al hombre, estamos matando la posibilidad de que Dios obre en el hombre. Es decir, estamos matando el cristianismo. Parece que no. Parece que el cristiano puede ser cristiano ignorando lo que es el hombre. Y por eso tenemos dicho ya tantas veces que cuando lo que soporta el cristiano es un hombre en problemas, el cristianismo se hunde. Luego, no hay cristianos con problemas, hay hombres con problemas. Hay que resolver estos problemas. Así que primera parte, y Cristo no pudo hacer allí ningún milagro. Más o menos como en el siglo XX, estamos a punto de ver milagros, pero desde luego Dios tendrá que apretar fuerte porque somos igual que los contemporáneos de Jesús en Nazaret. Este pequeñajo, ¿qué va a hacer con nosotros? Y no pudo hacer milagros. Segundo punto. San Marcos, en el capítulo segundo, nos cuenta, esta curación fue famosa y la cuentan los tres sinópticos. La recojo de San Marcos porque es más breve. En el capítulo segundo, San Marcos nos cuenta que estaba Jesús en Cafarnaúm y ahí se reunió un poco el pueblo para escucharle y como al hablar Jesús hacía milagros. Lo de los milagros lo diré a continuación. No entendamos mal los milagros. Los milagros no son nada. Nada. Bueno, son tan poco, son tan poco que todos los cristianos tienen la obligación de hacer milagros. Si lo dijo Cristo cuando se iba el día de la ascensión, decía, id y bautizad. Y cuando tengáis discípulos, impondréis las manos y los enfermos curarán. Si toman veneno, no les hará daño. Si tienen enfermedades, les curaréis. Y si hay muertos, los resucitáis. O sea, cualquier aprendiz de cristiano, con que tenga las manos donde toca, las pone encima de una cabeza y cura a un enfermo. Exactamente lo que hacemos los cristianos. Porque lo de los milagros que tantas veces hemos interpretado mal no son más, está explicado también, sigo con la síntesis, no son más que signos, semellas. ¿Se acuerdan? Semellón es un semáforo, un indicador. Los milagros son indicadores. Nunca Jesús para en un milagro. Jamás. Es decir, Jesús hace un milagro, pues, por el milagro, para que haya un milagro. No, así no se entiende ningún milagro. Nunca Jesús hizo un milagro para hacer un milagro. Y milagro es un indicador. Jesús pasa y te coloca un letrero, un indicador que dice, a Burgos, por ahí se va a Burgos, esto es un milagro. ¿Qué es un milagro? Un indicador, semellón. Burgos no es milagro, también lo es, sobre todo en la catedral. Pero no, 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 ni Burgos ni Elir, el milagro es el indicador que no se mueve. Un milagro está aquí para orientarte, para que tú digas, ah, voy bien, o voy mal. Luego, el milagro en sí, no tiene sentido en sí. Nunca hay que leer un milagro como, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Y la gente dice, bueno, pero, ¿le resucitó o no le resucitó? Y si le resucitó, ¿qué le pasaba a Lázaro después de resucitado? ¿Cómo se sentía? Devuelto a la vida. Y a mí, mira qué gracia le hicieron a Lázaro, le resucitaron, lo cual quiere decir que le dieron la posibilidad terrible de morirse dos veces. Mira qué gracia. Se había muerto, lo resucitan y luego tuvo que morirse otra vez. Mira qué desgraciado. Y ahí nos perdemos. Esto no va a entender nada. ¿Qué más da si de verdad le resucitó o no le resucitó? El hecho en sí, el hecho en sí. No es nada. Le resucitó y se volvió a morir. Bien. Pero, ¿para qué hizo? Esa es la pregunta. ¿Para qué hizo el milagro Jesús? Pedro que camina sobre las aguas y de golpe se hunde. Ah, pues mira qué milagro. No, no. Pero, ¿para qué hizo el milagro Jesús? Bueno, pues los milagros en Cristología son siempre indicadores de camino. Que nadie se quede nunca. Fíjense que el papel del milagro, el semellón, es de tal categoría que parece que muchos cristianos justamente no caminamos por culpa de los milagros. ¿Qué es lo que sucedería? Tú tienes un indicador que dice a Burgos. Tú vas a Burgos. Y de golpe, carretera de Burgos. Y dices, anda, carretera de Burgos. Me siento encima. Así no llegarás. Mira. El indicador es para que pases por él, no para que te quedes en él. El milagro es un indicador para que pases por él, no para que te quedes en él. Los que se quedan preguntando si Lázaro resucitó o no resucitó, estos están en Lázaro. No llegarán nunca a lo que se quiere demostrar.